Y como siempre es un placer poder saludar a nuestros doctores invitados, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León, junto con Televisa, bueno, haciendo la supermancuerna para atraer especialistas de lujo. Y en esta ocasión tenemos al doctor Hugo Pineda, él es ginecobstetra y trabaja en la medicina fetal y es expresidente y secretario actual del Colegio de Medicina Fetal de Nuevo León. Y bueno, en esta ocasión con el diagnóstico, perdón, con el tema de diagnóstico prenatal. Muy bien, pues el tema es muy interesante, doctor Hugo. Gracias por acompañarnos. Las mamás primerizas que están en casa y que ya fueron a sus primeros controles y que tenemos tantas dudas, doctor. Bueno, importante lo que mencionamos ahorita antes de iniciar esta conversación en vivo. Decíamos, ¿a partir de qué semana se pueden hacer ciertos diagnósticos? Bueno, ahorita estamos trabajando muy fuertemente a partir de la semana 11-14. Por lo regular, los que nos dedicamos a esto preferimos hacerlo en la semana 13. Y estamos ofreciendo lo que es un tamizaje o una búsqueda ampliada de problemas, problemas cardíacos en el bobé, problemas genéticos, problemas de parto adelantado o parto prematuro, presión alta en la mamá, lo que conocemos como la preeclampsia, así como problemas de restricción en el crecimiento y problemas malformativos. Todo esto lo podemos hacer en una sola visita. La mamá va con nosotros, se hace un estudio que decimos no invasivo, que es mediante ultrasonido. Revisamos al bebé, revisamos ciertas características maternas, su perfil epidemiológico, cuánto pesa, cuánto mide, cómo ha estado su presión. Ciertas medidas que nos hablan del bebé, cómo se va a comportar el resto del embarazo. Así es. Entonces, aquellas que pasan ese estudio, digamos, las podemos catalogar en un riesgo bajo o riesgo regular. Y aquellas que nos dan algún detalle que dice, ¿sabes qué? Hay que ponerle un extra. Esas son las que el diagnóstico prenatal debe de ser un poquito más específico y ponerle más atención. Más extendido, exactamente. Así es. De pronto, algunas no llevan control, esperan muchas semanas a que avance el embarazo y después nos llevamos sorpresas muy desagradables. ¿Cada cuándo se debe de hacer este tipo de control o de visita con el ginecólogo para que nos hagan el eco y sepamos qué está pasando? Bueno, lo ideal o el apego respecto a la mamá, la salud materna, es que las visitas deben de ser prácticamente mensuales. Entonces, ahora van a cambiar un poco las cosas en unos años, porque por ejemplo al bebé pudiéramos verlo tal vez tres veces. Ok. Primer trimestre, el estudio ese, semana 20-22, que hacemos una revaloración del riesgo de ese bebé. Ok. Y si acaso al final, para valorar líquido y peso. Tres. Tres. Tres controles. Tres visitas en donde se analice al bebé. Así es. Yo en lo particular a mi esposa le hice el primer trimestre, el de la semana 22. Dije, eso está bien. Nada más hay que cuidar. Hay que preocuparse. Hay que cuidar nada más. Porque mire, a mí me pasó, yo se lo comentaba, de pronto cuando eres una mamá primeriza y vas a tu primer control y ves al bebé y escuchas el corazón, uno empieza a quererlo ver pues cada 15 días y luego decían por ahí, no te hagas mi hijita el eco porque luego le va a dar reflujo al niño. ¿Qué tan cierto es? ¿Eso es un mito? Bueno, realmente... ¿Le afecta este examen al bebé? Prácticamente lo puedes hacer diario, pero si hay ciertas herramientas que utilizamos en el equipo, sí pueden causar un problema por calor. Ok. ¿Sí? Es un fenómeno que se llama decavitación, pero realmente sería muy raro que algún especialista usara esa herramienta específica que es el uso Doppler todos los días. Y es más sensible cuando está en la etapa embrionaria o fetal temprana. Ya después, digamos, hacerlo diario, pero realmente no hay ninguna necesidad. No hay necesidad. Exactamente. Con el control que usted nos menciona, doctor, es más que suficiente. ¿Qué tipo de enfermedades o qué tipo de malformaciones se pueden llegar a conocer según la etapa avanzada del feto? Bueno, aquí el punto es, el diagnóstico prenatal te sirve para saber cómo va a comportarse ese embarazo y no solamente malformaciones, sino también cómo se va a comportar la mamá. Te digo, puede tener la mamá un riesgo de parto adelantado, un riesgo de preeclampsia, y podemos nosotros ajustar su control prenatal. ¿Qué significa ajustarlo? Esta mamá me salió alterada, vamos a vigilarla más. Exacto. Malformaciones, podemos encontrarte cualquier malformación. Desde sistema nervioso, corazón, que es de las más frecuentes y las más difíciles de diagnosticar. Claro. Genitourinarias, esqueléticas, genéticas. No las malformaciones siempre se relacionan a problemas genéticos, puede ser espontáneo, puedes tener tres hijos sanos y el siguiente tener una malformación. Exacto. Y eso se llaman malformaciones de novo. Entonces, pero por ejemplo, las que ya tuvieron alguna malformación, el hijo, ah, esas estrictamente deben ir a un estudio diagnóstico prenatal. Exactamente. Pues a tener en cuenta ese tipo de situaciones que pronto a lo mejor no conocemos, doctor. Conforme pasa el tiempo, avanzando la medicina y vamos conociendo estos exámenes que pueden detectar. Y a mí me sorprendía que me decía, a partir de la semana 13 se puede cuando pensamos que a lo mejor el efecto está muy chiquitito. Y muchos nos esperábamos hasta que ya cumplidos casi los cinco meses para realizarnos aquel eco tan esperado genético en donde además nos daban la imagen de tercera dimensión. Ajá. Y bueno, ahora pues ya, hace siete años que a mí me toca pasar por esta etapa. Ahora ya, de siete años a la fecha, bueno, los avances han sido extraordinarios. Hay que hacer una aclaración. El que te vendan el 3D, 4D, yo siempre les digo a las pacientes, el eco 3D, 4D no sirve de nada. No, sirve nada más para que tengas una carita. Exacto. Y ese lo puede hacer mi asistente. Claro. ¿Me explico? Aquí lo importante es la persona que está atrás del ultrasonido, porque tú puedes tener un Ferrari y puedes no saber manejar. Claro. Entonces. Ya he escuchado eso. Exactamente. Tú tienes que tener un buen equipo para hacer un buen diagnóstico prenatal. La persona lleva una preparación específica. Si nosotros diagnosticamos algo en una etapa temprana, ese bebé, incluso en este momento, aquí en México, puede ser candidato a una cirugía fetal. Entonces nosotros ahorita estamos en un grupo que se llama Medicina Fetal México, que es el grupo más importante en el país haciendo cirugía fetal. Bueno. Nosotros no lo hacemos. Es un hecho. Pero nosotros nos encargamos, ¿sabes qué? Un diagnóstico oportuno y en ese momento referirlo al especialista que le puede poner una solución a ese bebé. Y bueno, finalmente un diagnóstico oportuno puede ser la gran diferencia en que este bebé tenga calidad de vida. Doctores, dígame que tiene algo para nosotros, para el público que nos está viendo. Pues doctor, le vamos a robar cuántas consultas que nos dé la oportunidad de ofrecer a nuestro público para que usted las cheque y en un momento dado, con la consulta, las canalice algún estudio o algo que ellos requieran. Sí, vamos a regalarle hoy cinco consultas, ¿verdad? Excelente. Y su asesoría, si es que lo requieren o si se presenta algún caso en especial, bueno, son bienvenidos. Podemos revalorar el caso. Muy bien. Pues pedimos que se comuniquen. Exactamente. A mí que realmente lo requiera, a lo mejor, como dice el doctor, alguna segunda opinión de alguna situación ya diagnosticada. Exactamente. Entonces tenemos aquí la promoción, cinco consultas con su eco incluido. Van a llamar al 4040-4300, de ahí las canalizan al doctor para que él les agende su cita. Muy bien. En este caso el doctor o su asistente les llamará para agendar su cita. Cinco consultas. Muchísimas gracias. Gracias a todos por este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias.